El abogado y candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Leonardo Granados, anunció su posible retirada de la contienda electoral en un video difundido en redes sociales. Granados, quien había enfocado su campaña en la lucha contra la corrupción, argumentó que los números no respaldan su candidatura de cara a las elecciones del 29 de octubre. Apreciados barranqueños, el día de hoy es un día muy importante, decisivo. Al interior de nuestra campaña hemos analizado que hemos crecido, pero los números no nos dan para ganar. Y Leonardo Granados ha pensado siempre en Barranca Bermeja, en esta importante ciudad. Hoy me llega información de que de la campaña del inquirismo se quieren robar las elecciones. Y ya está bueno de que a nosotros siempre nos repitan la historia de la crisis que hoy tenemos con este gobierno. En el video, Granados destacó la importancia de la unidad en un momento crítico para la ciudad. Retó a Jonathan Vázquez a comprometerse con cinco acciones claves, incluyendo la reducción de tarifas de alumbrado público y la lucha contra estructuras criminales. Por eso quiero retar hoy al muchacho Jonathan Vázquez. Y quiero que me escuche, Jonathan, y lo reto a que si usted asume el compromiso de acabar la estructura corrupta de iluminación de Ariguíes, de volver público el alumbrado público, de crear las empresas públicas de Barranca Bermeja, de garantizar bajar las tarifas en alumbrado público, de hacer la amnistía del 70% para los usuarios. De esta forma, hoy quiero decirles que si usted está dispuesto a combatir esa estructura corrupta, hoy Leonardo Granados le dice claramente que renuncio a mi aspiración para unirnos juntos y combatir esa estructura corrupta para que Barranca Bermeja renazca. Y lo invito a que me responda públicamente. Este es un momento importante de honor por la democracia, porque de esta manera podemos salvar a Barranca Bermeja. Este inesperado giro en la campaña electoral de Barranca Bermeja marca un momento crucial en la carrera hacia la alcaldía. La respuesta de Jonathan Vázquez y el efecto de este desafío en el panorama político serán temas claves en las próximas horas.